A pocos días de cumplir un año en el poder y con el caso Dávalos flotando aún en una enrarecida atmósfera política, los partidos de la nueva mayoría realizaron en Puerto Montt un acto de celebración en el que confluyeron los principales partidos del conglomerado y al que se sumaron entre otros los parlamentarios de la zona y figuras nacionales como el diputado comunista Guillermo Tellier. En el programa, discursos y diálogos en los que la nebulosa relación entre negocios y política no estuvo ausente, un tema que para algunos dirigentes se irá sin embargo despejando en el futuro. Es un balance bastante bueno, yo creo que no hay que dejarse engañar de repente con algunos medios de comunicación a nivel nacional que les prestijan al gobierno, todos sabemos quién está detrás, la derecha, pero yo creo que el caso a lo mejor es una nube, pero no tengo ninguna duda que este gobierno va a terminar con números azules, va a terminar muy incumbrado la encuesta, tenemos que abocarnos exclusivamente al tema de la reforma laboral, tributaria, reforma educacional, que si no tengo ninguna duda que va a cambiar Chile, eso tenemos que abocarnos exclusivamente, el tema de elecciones parlamentarias, municipales vienen después, yo creo que todo el gobierno, del intendente, gobernadores, seremis, directores, consejeros regionales, parlamentarios, tenemos que sacar todo en conjunto para sacar el tema de la reforma adelante. Comienza además un año complejo donde el Partido Socialista deberá elegir nueva directiva nacional y donde además en uno y otro lado se comenzarán a perfilar las caras para las elecciones municipales del 2016. Mira, yo te quiero contar que nosotros estamos en un proceso del 26 de abril, son las elecciones internas del Partido Socialista, nosotros hemos hecho un compromiso que no vamos a ver el tema de elecciones municipales de aquí a que sea después de las elecciones internas, así que nosotros esperamos hacer una evaluación, después del 26 de abril esperamos como siempre buscar a los mejores candidatos en el tema municipal, nos ha ido muy bien en esta región, a nivel nacional hemos crecido como Partido Socialista, nos hemos convertido en el principal partido de Chile con más de 120.000 militantes, así que la idea de esto es seguir avanzando, seguir trabajando y todo en conjunto, yo creo que no solamente un compañero, un militante hace grandes partidos, sino hacerlo todo en conjunto. Celebración en un contexto complejo, sin duda, pero que sirvió para reafirmar los compromisos dentro del pacto y para tomar nota de los dirigentes y figuras que siguen estando al pie del cañón, elemento clave para determinar las cartas con las que la nueva mayoría cuenta a futuro para las nuevas jugadas en la mesa electoral.